Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces falta a todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El brito de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti El brito de la vida me parece mal El brito de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El brito de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que me parece mal El brito de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido tan igual ¡Feliz!